Para que mentirte, que ya no aguanto más No sé por qué te niego, que es otro día más Que mi alma no se quiere someter Que no te quiero obedecer, pero te quiero a ti Jesús, toda mi vida hoy se somete Y se arrodillan de Dios Mi yo, mi yo, mi yo, mi yo Y se arrodillan de Dios Mi yo, mi yo, mi yo Y yo quiero seguirte, yo no quiero mirar atrás Yo quiero hacer tu voluntad Y aunque sientas que me muera, de seguro levanto bandera Oh, porque lo hacemos todo a tu manera Así que diablo vete, que mi alma se somete Que yo sigo de rodillas 24-7 Ángeles guerreros que me cuidarán Que no fallarán y que me protegerán Mi cara se somete y aunque mi hermano lo quiera Estoy caminando con mi cruz subiendo por las escaleras Y para todos los que no creyeron hoy se enteran Que toda mi vida Y se arrodillan de Dios Mi yo, mi yo, mi yo, mi yo Y se arrodillan de Dios Mi yo, mi yo, mi yo Sosténme para que no caiga en la tentación Mi Dios Sorpréndeme con tu amor Porque como tú no hay dos Y como un león feroz me veo Para qué mentirte Que ya no aguanto más No sé por qué te niego Que es otro día más Mi yo Que mi alma no se quiere someter Que no te quiero obedecer Pero te quiero a ti Jesús Toda mi vida hoy se somete Y se arrodillan de Dios Mi yo Mi yo Mi yo Mi yo Y se arrodillan de Dios Mi yo Mi yo Mi yo Mi yo Oye, Pablo decía lo siguiente Que aunque andemos en la carne No militamos según la carne Porque las amas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento a obediencia a Cristo Sencillo Yo Dímelo Sosa Esto es el leo Pa Ja, ja ¡Suscríbete al canal!